El superalimento que se puede comer en el desayuno para estimular el cerebro. El cerebro es importante para el funcionamiento del cuerpo humano, pues es considerado como el centro de control. Controla los pensamientos, la memoria, el habla y los movimientos. Regula la función de muchos órganos. Cuando el cerebro está sano, funciona de forma rápida y automática. Sin embargo, cuando ocurren problemas, los resultados pueden ser devastadores. Para mantener un cerebro sano se debe tener un estilo de vida saludable. Aunque hay algunas enfermedades cerebrales que son genéticas, hay otras en las que se desconoce su causa. La inflamación del cerebro es una de las afecciones que puede afectar las funciones cerebrales y causar pérdida de la vista, debilidad y parálisis. Gracias al avance científico y médico, se han podido determinar diferentes hábitos para mejorar la salud del cerebro. Algunos de ellos están enfocados en la atención y el aprendizaje, mientras que otros tienen que ver con la alimentación. Incluir un alimento como el huevo en el desayuno es de vital importancia para fortalecer y estimular al cerebro, dado que este presenta un alto contenido de vitamina B7, la cual es crucial para la señalización celular a través de neurotransmisores. El huevo es un alimento muy importante en la dieta alimenticia de los seres humanos por su valor nutritivo. A nivel culinario es muy versátil y fácil de preparar, de manera que puede hacer parte de muchos platos. Los expertos recomiendan el consumo de 7 huevos enteros semanales para las personas en general y de 3 a 4 huevos enteros a la semana para los que tienen colesterol alto, consumiendo más las claras que las yemas. En esta línea, el huevo es uno de los alimentos que tienen mayor poder nutritivo con respecto a muchos de los otros alimentos que se ingieren diariamente. Se caracteriza por ser rico en proteínas de alto valor biológico y con un componente ideal de aminoácidos. Además, el contenido de ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos poliinsaturados supera ampliamente al de grasa saturada. Contiene ácidos grasos omega 3 que han demostrado efectos beneficiosos sobre la salud. También, el huevo contiene una gran cantidad de minerales como la vitamina A, vitamina E, riboflavina, niacina, ácido fólico, vitamina B12, biotina, ácido pantoténico, fósforo, hierro, zinc y selenio. De igual manera, es necesario destacar que esta concentración de nutrientes va acompañada de un bajo aporte calórico, lo cual es ideal para llevar una dieta balanceada con un mismo bajo valor calórico. Al contrario de lo que se ha pensado siempre, el consumo de huevos no está ligado a un aumento importante de colesterol sanguíneo. Los principales responsables dietéticos del aumento de los niveles de colesterol en la sangre, y en particular del colesterol perjudicial, el CLDL, son las grasas saturadas y las parcialmente hidrogenadas, también llamados ácidos grasos trans. Teniendo en cuenta lo anterior, si se trata de controlar los niveles de colesterol es más beneficioso restringir el consumo de estas grasas que de los huevos dentro de la dieta alimenticia. Por otra parte, algunas personas con síndrome de colon irritable mejoran al consumir vitamina C y entre los alimentos ricos en este nutriente figuran los huevos o el pescado azul. Por lo tanto, la ingesta moderada de un alimento como el huevo no afecta la salud de las personas que padecen del síndrome de colon irritable o tienen altos los niveles de colesterol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!